Mi amor. Ay, muchas gracias. Qué amable. Muchas gracias. Hasta que esté bien. Cómo se lo agradezco. Está bien así, señorita. Muy bien, señorita. Ay, papá. ¿No te vuelvas a juntar con la bruja del 71? Se puede hacer una brujería. Mira, mi hijita, en primer lugar, la señorita del 71 no es ninguna bruja. Y en segundo lugar, pues debemos de hacerles favores a nuestros semejantes. Y tu papá es muy semejante a la bruja. Claro. Tenía que ser el chavo del ocho. Lo que quiero decir es que pues nosotros debemos de hacerles favores a las demás gentes. Sobre todo a la señorita Cleotilde, que ya es una pobre anciana. ¿Qué dice? No, nada. Nada, pues yo sí digo. Y sepa usted que para mi próximo pastel de cumpleaños, mire, solamente compré cuarenta velitas. ¿No me alcanzó para las demás? Mi hijita, por favor. Mire, si yo fuera la mamá de esa niña... Yo no sería el papá. Digo, como les iba yo diciendo, siempre hay que hacer favores a los demás. ¿Entendieron? Sí, papi. Ando. Chavo. Chavo. Kiko, ¿me prestas tu globo? Sí, toma. Al cabo, que ni quería. ¿Dijiste que sí? Sí, chavo, porque yo soy un niño de muy buen corazón que me gusta hacerle favores a los demás. No, 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 chavo, no, chavo. Porque después, Kiko, van a estar diciendo que le debes muchos favores y que tú eres un gorrón y que quieres mucho más. No, no. ¿A quién le dijiste gorrón? Un chavo. No, 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 no. Trágate tu globo. No, no, no. No llores, no llores, Kiko. No le hagas caso a tu chabuelo. Oye, ¿me prestas tu globito? Gracias. Gracias. Te hago que yo tengo un peso y me voy a comprar otro globo más grandote. ¿Qué es tu globito que tengo? Lendrina, ¿me prestas tu globo? Ay, chavo, no es mío, sino con mucho gusto se lo prestaba. Mira, para la otra, este globo. Y sube y baja, y sube y baja. ¿Me prestas tu globo? Sí, toma, porque yo soy un muchacho de muy buen corazón que tengo que hacerle favores a los demás. Sí, qué chulo, Kiko. Gracias, ¿no? Por nada. Ya vine, tesoro. A ver, ¿cómo te has portado, eh? Muy bien, mami. Yo soy un niño que tiene un corazón muy grande y muy bueno. Y que le gusta hacer favores a todos los niños del mundo. Ay, señora. Le hago favor de llevarle la canasta. Mamá, mamá. El chavo del ocho soltó a mi globo y se fue. Tenía que ser el chavo del ocho. Ay, pero no llores, Kiko, mira. Cómprate todos los globos que quieras. Ay, mami. Adiós. Gracias, mami. Todos los que quieras. Ay, te lo sé también. ¿Y tú? A ver, dame esa canasta. Ay, mami. Pero, ¿para qué se atraviesa, Minzo? Lástima que no sea hombre. Entonces, ¿por qué trae pantalones? Sí, será. Lo que quiero decir es que lástima que ella no sea hombre. Ay, no, papi. Si siendo mujer te pone como camote, imagínate siendo hombre. Mira. Ya lo hubiera matado. Sí. ¿Vas a fumar? No. Dos. ¿Para qué no me lo prestas? Pero yo tengo mucho dinero y voy a comprar muchos globos y no tienes dinero. Mira, y ahora no te lo presto. Mi globo me... ¡Mamá! Te lo presto. ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron, mi tesoro? Me rompió el globo con el cigarros. Y la próxima vez vaya usted a romperle los globos a su abuela. ¿A mi abuela? Señor, ¿su abuelita todavía tiene globos? No te doy otra nada más por ti. Me alegro mucho que te hayan pegado y voy a ser otro raro. Y no te lo presto. ¿Fumando a tu edad? Ay, no, no, no. Ay, eres tú. ¿Para qué? ¿Achabos? Si no, no, no. Es el chavo del ocho. ¿A que no me revientan mis globos? Sí, pues luego no te quejes. ¿No sé qué le esforz? Es el chavo del ocho. ¿A que no me revientan mis globos? Lero, lero. Cate, lero. A ver, si... ¿Qué te pasó, chelentina? Me revientaron mis globos. ¿El chavo del ocho? No, la bruja del setenta y uno. ¿Qué sabes? No, Chico, no. A ti no te hago nada porque nunca me dices bruja. Gracias, chula. ¡Barbero! Veo, marido. Veo, marido. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señora, ¿no? El chavo del ocho quemó con un cigazo a la bruja del setenta y uno. A la... Mira, y agradece que no te agarre los cachetes de globo inflando. ¡Mamá! Que lo tire, por favor, por favor, te digo, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué te quiero? ¿Qué, qué, qué, qué... Me quería plicar los cachetes con la tijera. ¡Hombre! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Date, señoras! ¡No quiero! ¡Date, señorita! ¡Láonga! 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 ¡Mamá! 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 ¿Date, güey? ¿A dónde va, el pago? Pues como siempre la culpa de todo la tiene el Chavo del Ocho, pues mejor me voy a vivir a otro lado. No te vayas, Chavo. Chavo, no te vayas. Sí, Chavo, hombre, no te vayas. No te vayas, Chavo. Acelera, sobre todo. A ver, a ver, a ver. Mira, 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 cuántos globos, chavito. A ver, a ver, témenlos todos, témenlos todos. Ten, hijita, ten galletas con las orejas. Sí, cómo no, cómo no. Ahí está, aquí no está. Para ti, mi hijita, anda. Para mí, Chavo. Gracias, Chavo, gracias. ¡Muchas gracias, Chavo!